saludos amigos bienvenidos a su canal cocinando en casa con fero en la sección de utensilios de cocina hoy les voy a presentar cómo hacer los tostones rellenos ellos muchas personas le llaman cestica de plátano pero no este es el equipo tan sencillo les voy a enseñar cómo se hace eso como es el proceso que lo primero espera el plátano picarlo en unos trozos más o menos que quepan acá y aplastarlo siempre echarle aceite al equipo para que no se peguen los plátanos después freírlo en manteca bien caliente y voy a ponerlo aquí aplastarlo bien y terminar de freírlo para que se salga la cestica y quede dura usted verá que es una maravilla y ahí después al camarones enchilados camarones el hotel langosta picadillo lo que quiera poner como principal en un picadito de una fiesta que van a comer todo el mundo y es algo muy agradable el plátano que les recomiendo es el plátano jaboyana que es como el burro pero es más ancho más grande y muy blandito y fríe que es exquisito bueno a continuación el proceso cómo funciona esto no sólo pierda lo primero que hacemos esperar el plátano y dejarlo en agua por unos minutos mientras que la manteca o el aceite se esté calentando bien caliente después que esté bien caliente escurrimos el plátano crudo pegado húmedo y se lo echamos a la manteca caliente recuerda que se aplique la manteca está caliente debe tener una tapa a mano para que no se tenga un accidente de manteca quemada así que seguimos con el proceso bueno ya nuestra nuestro aceite está a más de 375 ya escurrimos los plátanos y lo vamos a echar vamos a poner los plátanos ahí para que se fríen y lo tapamos para que no se aplique venimos ahora se puede freír por unos minutos quitamos la tapa y volteamos el plátano para que se cocine por el otro lado después de semi cocinado los sacamos para escurrirlo en papel y quitarle el exceso de grasa lo primero que vamos a hacer para estos este equipo que va a ser los tostones de plátano relleno es ponerle mucho aceite para que no se pegue ahora cogemos el plátano y lo ponemos adentro y muy suavemente lo vamos a aplastar y miren que bonito lo podemos apretar más miren que lindo queda lo sacamos miren que cosa más linda lo echamos a freír se fríe un poco para que se ponga más duro y ya lo sacamos y le echamos un poquito de sal bueno mis amigos ya terminamos la demostración en el espacio de utensilios de cocina como se usa este sencillo equipo que es una tostonera para plátano relleno y nada mira quedan muy ricos muy buenos solamente a criterio de ustedes puede hacer un enchiladito de pescado un enchiladito de camarones y y Gracias por ver el video.